Es otro bicho. Es un bicho que da mucho miedo. ¿Y cómo hace el cocodrilo? ¿Estamos preparados? Vosotros os vais a convertir en mi banda de música. Este es un libro que tiene un texto rimado. ¿Qué quiere decir? Que le podemos poner música. Yo primero voy a leer el texto y después vosotros lo vais a tener que repetir lo que yo diga. Yo digo, verde, 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 el cocodrilo que muerde. Y vosotros tenéis que repetir. Verde, verde, el cocodrilo que muerde. ¿De acuerdo? Y se sube en un baúl azul, azul, azul. Y el baúl en un castillo amarillo, amarillo, amarillo. Y el castillo en una piedra, negra, negra, negra. Y el castillo en una piedra, negra, negra, negra. Y la piedra en un tejado, morado, morado, morado. Y el tejado en un tejado, naranja, naranja, naranja. ¿Qué animal es capaz de soportar a un cocodrilo de color? A un baúl de color, azul, a un castillo de color, a una piedra de color, a un tejado de color, y a una granja de color, naranja. ¿Qué animal? ¿Un dinosaurio? Un ciervo. ¿Estáis preparados para continuar con la canción? Sí, un ciervo. Y la granja en un piojo, rojo, rojo, rojo. Y la granja en un piojo, rojo, rojo, rojo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.